Hasta el día de hoy me volvamos y vivimos sin querer Hasta el día de hoy me volvamos a hacer un hombre Y hasta el día de hoy me voy a dar un hombre Quizá no volverá Pero no me voy a decir que el año que lo viene a vivir Ese más cuenta de lo que pedí A Dios me gustará a ser sin vivir Y a Dios me gustará a ser sin vivir Vengo a ti Quiero vivir en libertad Quiero morir, nunca de ti Me quiere contar lo que pedí Quiero cantar, quiero brindar Vengo en libertad, quiero morir, nunca de ti Me quiere contar lo que pedí Tengo queollaros de la be fragilidad Quiero hacer un hombre En libertad Quiero irnos con una canción Yiento giro de peo Y option Quiero ganarme y aprender No te lo morirá No te lo voy a hacer mi espantilación Con la rima que fuese a mi voz A mí me gustan, me gustan, me gustan Con mi sagrada que viste Quiero brindar, que quiero vivir en libertad Quiero morir, me quiero decir Quiero encontrar lo que pedí Quiero pasar, quiero vivir en libertad Quiero morir, me quiero decir